Hola y bienvenido. Lo que estás viendo es parte del curso de Full Stack con Laravel y con Vue de cursosdesarrollersweb.es. Es un curso avanzado donde aprendemos a desarrollar aplicaciones Full Stack con Laravel y con Vue, aplicaciones que conviven en el mismo proyecto. Al igual que lo hacemos con Laravel y con Vue, lo podríamos hacer también con Laravel y con React, por ejemplo. Este es un curso avanzado donde, entre otras cosas, trabajamos un poco con arquitectura y vemos cómo organizar y cómo llevar a cabo el desarrollo de nuestra aplicación de forma ordenada y sin los errores más básicos y más comunes en el desarrollo de aplicaciones web con Laravel. A continuación te voy a mostrar un poco de código para que veas más o menos cómo está organizado, pero una de las metas de este curso es, la primera, la arquitectura, tratar de organizarlo todo bastante bien para que en base a una serie de organización podamos desarrollar todo de la misma forma y otra cosa tremendamente importante es que el frontend no genera nada, el frontend solo pinta. Quien genera toda la información es el backend y el backend se pasa la información al frontend y el frontend simplemente pinta, simplemente renderiza y simplemente ejecuta eventos contra el backend para poder llevar a cabo las solicitudes que tenga que llevar a cabo. De lo que estás viendo en esta pantalla todo sale del backend, toda esta navegación sale del backend, esto de aquí sale del backend, estas cajas salen del backend, toda la información sale del backend, las tablas de usuarios, las cabeceras salen del backend, los botones, cada uno de los componentes sale del backend, los filtros, estos botones de aquí, las modales que se generan y los campos de las modales salen del backend, la paginación es obviamente retornada por el backend y hasta el último literal que puedas ver aquí y todas las urls que se puedan ejecutar para por ejemplo llevar a cabo una operación de editar salen del backend. Estos mensajes salen del backend, es decir, absolutamente todo sale del backend. Lo bueno de hacerlo de esta forma es que el frontend siempre es igual y no cambia. Si queremos añadir algún componente como un botón o un filtro o un campo de formulario, simplemente tenemos que crear ese componente tanto en el backend como en el frontend y una vez los creamos se quedan mapeados automáticamente y se pueden renderizar utilizando la lógica del backend. Para conseguir todo esto llevamos a cabo una arquitectura que no es compleja pero tampoco es sencilla y que tiene mucho sentido cuando estamos trabajando con Laravel y con algún framework del lado del cliente. Esto no tiene tanto sentido si estamos trabajando con Lightwire o si estamos trabajando con Blade, pero si tiene mucho sentido si estamos trabajando con algún framework del lado del cliente. ¿Por qué digo esto? Mira, si venimos antes de nada al directorio de resources, JS, donde tenemos básicamente los componentes JavaScript y el trabajo que podamos hacer con Vue lo vamos a tener aquí. Si vamos al directorio de páginas, veremos que aquí tenemos una página que es la página Datatable. Para que te hagas una idea, la página Datatable es la encargada de pintar cada uno de los listados que podamos tener aquí. Todos los listados se pueden pintar utilizando ese componente y simplemente con la información que le retornemos desde el backend se va a poder pintar toda la información, tanto los filtros como los botones como el Datatable y como todo lo que pueda aparecer al pulsar con cada uno de estos botones, sea este, sea este o sea por ejemplo el de ver. En cada uno de los eventos o botones que podamos pulsar se va a estar ejecutando el mismo componente que es la página Datatable y en la que se va a encargar a través de los datos que le llegan del backend poder pintar toda la información. Si vemos rápidamente esta página, el Datatable Page, verás que aquí en la entrada, que es lo que me interesa y lo que quiero enseñarte en este caso, tenemos en la raíz el contenedor, el que encapsula toda la lógica de estos Datatables, es el Data Provider. Este Data Provider es un componente renderless, es decir, no renderiza vista, simplemente tiene la lógica de un componente pero no necesita definir una vista porque la vista es todo lo que le pasemos dentro este solo se encarga de acceder a los datos del backend y en cada actualización vamos a poder obtener los datos y vamos a poder volver a pintar toda la información de nuestro Datatable. En este caso estamos trabajando con Datatables pero si estuviéramos trabajando con otras páginas podríamos hacer exactamente igual, podríamos tener un Data Provider que envuelva toda la información y en base a una URL que vamos a recibir vamos a poder pintar toda la información. Al final lo que conseguimos con esto es que si tú te pones a buscar aquí datos que puedan estar hardcodeados no vas a encontrar datos porque todo lo que hacemos es obtener información del backend y a través de la información del backend pintamos. Aquí por ejemplo tendríamos todo lo que vienen a ser las modales y todas las modales que pueda tener cualquier componente sean las categorías, sean los cursos o sea lo que sea, se generan a partir de aquí y con Component Is vamos generando el modal que tengamos que pintar en cada uno de los casos y es realmente sencillo porque simplemente tenemos que utilizar los datos que vienen del backend y con esos datos pintamos el front. Lo mismo pasa con el Data Table, para poder pintar lo que es la tabla tenemos un componente AppTable donde le pasamos el título, le pasamos las columnas, le pasamos los datos de la tabla y escuchamos los eventos Short, Paginate y Action Dispatched. Con esto tenemos suficiente para poder hacer todas las operaciones que tengan que ver con nuestro Data Table sean las operaciones, como podemos ver aquí en el listado, de ver, de editar, de eliminar y cualquier otra acción que pudiera haber. Por ejemplo aquí en cursos tenemos también la posibilidad de crear una nueva lección pues esto también lo podríamos hacer. Para conseguir que todo esto funcione lo que hacemos es trabajar con una cosa que se llama modelos de vista y los modelos de vista yo los vengo utilizando desde hace ya tranquilamente tres años y realmente funciona muy bien cuando estás trabajando con aplicaciones que están trabajando en el back con Laravel en este caso y en el front con algún framework JavaScript. Por ejemplo aquí en el backoffice, bio model backoffice, tendríamos los modelos de vista que podemos utilizar. Aquí si venimos al caso más sencillo que serían las categorías de cursos donde tendremos el nombre, si está activa la categoría o no, la fecha de creación y las acciones podemos ver que aquí tenemos el directorio de categorías y aquí tenemos el modelo de vista de categorías. El modelo de vista de categorías es un archivo grande porque tiene mucha información, 320 líneas pero siempre se comportan de la misma forma y puedes ver que desde aquí se genera toda, toda, toda la información. Lo primero que hacemos es extender de un modelo de vista que lo que hace es básicamente a través de todos los métodos públicos que tengamos en esta clase lo va a convertir en propiedades y con el data provider del cliente se van a generar eso en forma de datos y vamos a tener esos datos disponibles en el cliente. Es un tema súper interesante que lo que hace es que cuando desarrollas un proyecto de esta forma los siguientes proyectos cuando vas a estar trabajando con este stack los vas a desarrollar siempre igual porque da igual que sea pequeño o grande, esta forma de trabajar, esta arquitectura funciona realmente bien. Si bajamos un poco veremos que por ejemplo todos los datos siempre los vamos a tener definidos en clases a través de constantes o de métodos o de lo que sea pero no vamos a estar hardcodeando información eso es lo que tenemos que evitar por todos los medios y sobre todo en el cliente porque en el cliente con Vue o con React o con el framework que sea es peligrosísimo hacer eso como por ejemplo el tema de las URLs. No serás el primero que se ha encontrado con proyectos en los que las URLs están hardcodeadas en el cliente, en el framework y eso es un error muy grave porque si me haces eso a mí me atas como desarrollador del backend y no me permites hacer cambios de esas URLs. Si algún día tengo que hacer un cambio te voy a tener que avisar a ti vamos a tener que hacer los dos el cambio y vamos a tener que volver a compilar el cliente para poder hacer todos estos cambios. Con la arquitectura que presenta este curso lo que conseguimos es que no tenemos que volver a compilar prácticamente el frontend si no tenemos que añadir nada nuevo. Cualquier cambio de literal, de URL o de lo que sea se va a generar todo desde el backend. Seguimos bajando un poquito, fíjate que lo que tenemos aquí por ejemplo todos estos textos los pasamos directamente desde el modelo de vista al cliente como categorías de cursos por ejemplo. Ese texto es el que aparece aquí arriba justo y ese texto como puedes ver se retorna del backend. Lo mismo que para el modelo que se puede utilizar para la paginación también lo retornamos desde aquí. Luego los datos de la tabla es utilizando el pipeline que ya vimos en un vídeo anterior vemos como podemos enviarle el builder de categorías y aplicar una serie de filtros que son los category filters. Los category filters al final lo que hacen es algo muy sencillo. Este sería el category filter, es un enum de tipo string donde tiene una serie de filtros como por ejemplo el sorter, el query y si está activo o no. Y en base a cada uno de ellos va a aplicar un filtro utilizando una clase por ejemplo la clase sorter filter que sería una clase que extiende de base sorter y tiene aquí una serie de datos por los que se pueden ordenar. Luego tendríamos el query filter que lo que hace es básicamente aplicar una consulta contra las categorías en base a lo que nosotros queramos y retornar lo que es la closure para que pueda pasar el pipeline al siguiente proceso y también tendríamos el si está activa o no. Y aquí simplemente lo que haríamos es hacer una comparación de si el filtro que tenemos aquí está activo o no y con esto vamos a poder filtrar por esta columna. Así hacemos para cada uno de los filtros que podamos tener en nuestra aplicación. Y esto lo que hace es que nuestros modelos estén realmente limpios si no tengamos que estar trabajando con modelos complejos, con mucha información y lo pasamos todo a otros apartados completamente separados como en este caso los filtros. Si seguimos bajando en el modelo de vista veremos que también tenemos el category resource. El category resource utiliza una propiedad que es form action generator. Este form action generator básicamente lo que hace es generar las urls para cada uno de los items en el resource para actualizar y para eliminar. Es decir, genera utilizando incluso el verbo http que vamos a utilizar urls que se pueden utilizar en el front. De esta forma cuando estamos en el front y tenemos la url de editar, al pulsar aquí ya estamos generando o sea, nosotros la url ya la tenemos aquí al igual que para eliminar. Con esto lo que conseguimos es que no tenemos que hardcodear las urls en el front. Todo viene dado por el back y el resto de datos pues los tendríamos aquí pero son datos que los preparamos desde el backend y no generamos nada, nada, nada en el front ni por supuesto formateamos nada en el front. Si seguimos bajando un poco más veremos que aquí tenemos las columnas. Desde aquí también generamos las columnas que vamos a querer pintar y decimos si van a ser ordenables y la dirección por la que están ordenadas en este momento. Esto lo hacemos utilizando el request que viene desde el front y una vez viene del front lo mapeamos y obtenemos la dirección por la que tienen que aparecer las columnas. Esto básicamente es para que si yo pulso aquí este dato se quede guardado porque esto hace una petición al back y nos retorna la información. Entonces básicamente sería para eso. Así que esto se encargaría de generar las columnas. Luego por otro lado tendríamos las columnas que serían las columnas de acción. También las generamos desde aquí. Por ejemplo la de ver, la de editar y la de eliminar. Que sería la de ver, la de editar y la de eliminar. Todo esto viene dado desde aquí. Si seguimos bajando veremos que también tenemos los table filters que son los filtros que vamos a utilizar para nuestra aplicación y los botones que podamos tener en la parte superior como por ejemplo crear categoría de curso y exportar. Esto de aquí sería crear categoría de curso y exportar con los iconos que generamos nosotros desde aquí. El de download y el plus. Entonces lo que conseguimos con esto es lo que estoy repitiendo todo el rato. La información siempre se genera desde el back. No se genera nunca desde el front. El front simplemente tiene que pintar. Las ventanas modales que tengamos en nuestra vista las vamos a generar de la misma forma. Desde el back. Por ejemplo tenemos una modal para poder crear una categoría de curso. Tenemos una modal para poder ver el detalle de una categoría de curso. Donde aparece aquí el resource detail config. Esto básicamente es que si yo pulso aquí en ver me aparecen estos campos de aquí y esto viene dado todo desde el back. Todo, todo, todo lo generamos desde el back. Bien. Otra modal para poder hacer la edición donde le pasamos los campos de formulario igual que hacemos aquí. Le pasamos los campos de formulario que se generan con este método que vamos a ver a continuación. Así que el de crear y el de editar tendrían los campos de formulario directamente desde el back. Todos los campos que podamos necesitar para por ejemplo editar o crear los pasamos desde el back. La modal de exportar hacemos algo parecido incluso le retornamos la URL que tiene que utilizar para hacer la exportación. Lo mismo para eliminar generamos una modal para poder eliminar y al final aquí tenemos los campos de filtros por ejemplo que serían en este caso dos campos. Tendríamos el campo de búsqueda y el campo de si está activo o no está activo esta categoría de curso que básicamente sería el campo de buscar y esta opción de aquí. Aparte del botón de limpiar filtros que lo que hace es básicamente poder limpiar. Si yo busco aquí por ejemplo lightwire y busco se aplica la búsqueda correctamente y si limpio se limpian los filtros. Todo esto vuelvo a repetir y soy muy pesado pero esta información siempre viene del back nunca se genera en el front y es tremendamente importante que en todos tus proyectos trabajes así. Si seguimos bajando verás que aquí tenemos los campos de formulario y estos son los campos de formulario que se utilizan para los modales para la modal de crear y para la de editar y aquí añadimos un campo que sería el campo de texto otro que sería el de textarea y otro que sería el del campo de fecha además de un checkbox que es para saber si está activo o no. Fíjate que cada uno de estos son campos que nosotros generamos y cada uno de estos campos al final implementa un contrato y luego los podemos mapear y generar automáticamente en forma de array para retornarlos al front y en nuestra aplicación todo funciona de la misma forma. Todos los modelos de vista funcionan de una forma muy similar. Para conseguir esto nos apoyamos en una serie de servicios que están pensados para el frontend y que a través de UI elements podemos generar todos los elementos de la UI y desde aquí generamos toda la información sean los botones sean las columnas sean los campos que podamos generar aquí podemos generar un campo o muchos los que nosotros queramos y luego los vamos a mapear con el front los ítems del sidebar y las stats por ejemplo las stats sería lo que vemos cuando accedemos al dashboard estas cajas aquí son las stats y esto también como he dicho lo generamos a través de servicios desde el backend seguramente estés pensando que esta forma de trabajar es muy complicada y que hay que dar demasiadas vueltas y que es un lío y que no merece la pena pues estás completamente equivocado si piensas eso porque desarrollar de esta forma lo que hace es que tu código lo tengas súper controlado que una vez hechas las cosas de esta forma sabes que van a funcionar vas a poder testear de una forma muy sencilla si te piden algún cambio lo vas a poder hacer rápidamente porque son todo piezas pequeñas que puedes ir acomodando actualizando creando nuevas y al final hacer que todo sean piezas pequeñas en lugar de archivos de 1500 líneas como hay gente explicando por ahí que dice que eso no pasa nada pues es un gran error porque si tu trabajas solo como desarrollador y no tienes a nadie en tu equipo no pasa nada porque tengas un archivo de 1500 líneas pero si en algún momento tiene que entrar algún compañero para ver un método de 1500 líneas ahí tienes un problema tú y tu compañero tú porque no vas a saber explicárselo en absoluto y tu compañero porque no va a poder leerlo ni de broma entonces por eso es realmente importante siempre que estemos trabajando con aplicaciones full stack como es este curso trabajar de forma muy ordenada intentar que el backend genere toda la información esto nos va a ayudar para muchas cosas entre otras hacer el build del cliente no va a ser necesario en la mayoría de las ocasiones simplemente con hacer la subida del back vamos a tener suficiente y no vamos a tener que compilar ya sé que eso realmente no es un problema muchas veces pero muchas veces sí que lo es y no queremos hacer la compilación del cliente para subir un pequeño cambio simplemente queremos subir ese pequeño cambio así que nada en este vídeo te quería explicar más o menos esto el por qué es importante gestionar cuando estamos desarrollando aplicaciones full stack toda la información desde el back y hacer que el front simplemente se encargue de pintar si hacemos esto al final lo que conseguimos es que nuestras aplicaciones sean muy fáciles de mantener muy fáciles de desarrollar y también muy fáciles de testear bien así que nada gracias por tu tiempo espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos un saludo un saludo